La Contraloría Departamental de Santander adelantó auditoría al manejo de la empresa Verticol y dio como resultado la misma de hallazgos por 35 mil millones de pesos. El ente de control territorial liderado por Carlos Fernando Pérez ha dicho que dichos resultados se dan debido a irregularidades financieras y administrativas registradas en la factoría de abonos nitrogenados y regularidades que hoy la tienen en proceso de liquidación. Inconsistencia en la venta de los lotes, gastos injustificados de los recursos y pagos irregulares de acreencias por medio de la figura de la transacción son algunas de las inconsistencias reportadas por el ente de control del Departamento de Santander. La Contraloría confirmó hallazgos fiscales por más de 30 mil millones de pesos por la venta del lote 2 a favor de Fabián Rolando Méndez.